que le quisimos días atrás y que hoy pueden estar recibiendo su escritura a pesar del calor que tenemos, pero bueno, estamos muy contentos y felices al igual que cada uno de todos ustedes. Nos acompañan el señor Intendente Municipal, la señora Concejal Irmaneri y también Fernanda Gardiner como responsable y directora de la Oficina de Desarrollo Social. Señor Intendente, lo escuchamos. No, quisiera que le dé una palabra a Fernanda, que es el responsable de la área. Bueno, yo no soy de mucho hablar, pero los felicito a todos y esto es un logro muy importante que ha hecho el señor Intendente. Así que bueno, felicitaciones a todos. Bueno, buenas tardes a todos, muy contentos de poder mirar esta escritura. Sabemos que la semana próxima nos estarían entregando otras cartas más y ya vamos a asistir al correspondiente beneficiario. Este es un trabajo que se hace de varias oficinas, de Desarrollo Social y de Oficina de Legales y el Intendente que es el encargado de venir con la documentación de la plata para traerla. El trámite uno lo hace, pero ustedes saben bien que no depende de nosotros. Si por nosotros fuese, al otro día le entregaríamos las cosas, pero tiene su tiempo. No es por la cantidad de años que hace que estén, sino cuando la gente en los licenciarios termina de pagarlas, se acerca a la municipalidad, con toda la documentación, se envía la plata y ahí se genera la escritura. Ese es el trámite. Parece tan sencillo, pero después hay tiempos que hay que esperar que nos vamos a ver. Lo felicito por tener el título de PIEM. La verdad que es una cosa muy importante para esta documentación. Gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nada, creo que Fernanda e Irma dejaron bien claro cómo es el trabajo que venimos haciendo hace años en el municipio y indudablemente voy a ratificar lo que dijo Irma. La próxima semana vienen también otra tanda o dos tandas más de escrituras que están terminando en la ciudadanía general de gobierno. Bueno, y bueno, y decirles que queremos, antes de retirarnos el 10 de diciembre, bueno, yo me voy a retirar un poquito antes, porque hoy me confirmaron el 28 de noviembre, el jueves que viene, no este jueves, sino el otro jueves del 28, asumo como diputado provincial en la Cámara, a donde, bueno, indudablemente, desde ese lugar voy a seguir trabajando, como lo hice hasta ahora, por la distanciamiento, por la gente, por ustedes, y por la necesidad que va a haber. Espero que necesiten poco, pero lo que necesiten, yo les puedo decirles que voy a tener la puerta abierta en mi casa. Ustedes saben, es nada más que tocar timbre, y aparte, una vez por semana, voy a tener la cocina abierta en la vida básica y en la área 678, voy a estar ahí por cualquier necesidad que tengan los vecinos, o por cualquier cosa que haga falta en el descansamiento, voy a tener todas las semanas ahí. Bueno, para estar cerca de ustedes, seguir trabajando desde la Cámara de Diputados y trabajar no solamente con la gente, sino con las instituciones de Capitán Sarmiento, que siempre les hace falta un político que esté al lado, y gracias a Dios, Capitán Sarmiento, después de, creo que de 20 y pico, 30 años, no tengo exactamente la cifra, que no hay un legislador en Capitán Sarmiento. El último legislador que hubo fue un senador, que fue Danilo Murillo, que fue el último senador que estuvo en la legislatura de la provincia, y ahora, bueno, ahora voy a estar yo representando a Capitán Sarmiento, espero hacerlo de la mejor manera, y trabajar como lo hice como intendente, o mejor, si es posible, y estar bastante a todo lo que pueda suceder, el Capitán Sarmiento, y bueno, y estar al lado de la gente para seguir trabajando y seguir haciendo cosas buenas. Así que, bueno, los felicito por estas escrituras, a todos ustedes, que este es un elemento muy importante para ustedes, porque este papel en la mano de ustedes lo hacen, lo acreditan dueños de una propiedad, que pueden hacer distintos trámites, créditos, bueno, un montón de actividades, que antes no lo podían hacer, y ahora, con esta carpeta y con esta estructura, les permite hacer hasta inclusive reformas, o ampliación, o distintas cosas en la propiedad. Así que, bueno, nada, decirles que pasen una feliz fiesta de Navidad, de año nuevo, que terminemos con felicidad este año, esperemos que el año que viene sea mejor, esperemos, la esperanza creo que de todos es que va a ser mejor, así que, bueno, esperemos que sea mejor para todos los argentinos, no solamente para Capitán Sarmiento, sino para toda la provincia y toda la República Argentina, este cambio, que, bueno, que sea para crecimiento, progreso, y que empiecen a trabajar las fábricas y las pymes, que están muy quedadas y muy cerradas, es una cantidad muy importante, y bueno, y que los jubilados, por la noticia que tengo de Fernández, van a ser muy buenas, van a ser muy buenas, les va a volver el beneficio del PAMI y de los jubilados a través de los remedios, que hoy son insoportables, comprar remedios para los jubilados, así que espero que eso cambie, va a haber una modificación en el sueldo, en los haberes, y bueno, y todo eso que sea bienvenido para toda la gente de Capitán Sarmiento. Así que, mi deseo es de muchas felicidades para todos y que pasen nuevamente una feliz fiesta este mil de años. Y agradecerle al periodismo que hoy está acá presente para la entrega de esta escritura. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento de estos últimos 20 años, va, cortados por un periodo, pero los últimos 12 que estuvimos en la municipalidad, el acompañamiento de todos, yo estoy muy agradecido porque la gente ha acompañado en la medida que pudo y muy agradecido por eso. Espero haber estado en la altura que corresponde al servicio de todos ustedes. Si tuve algún error, les pido disculpas, no fue con ninguna mala intención, sino tal vez del mismo trabajo o de la misma gestión, pero trataremos, si hubo algún error, corregirlo, y decirles gracias por estar acompañando tantos años. Y vuelvo a repetir, espero haber estado en la altura de la necesidad del Capitán Sarmiento, como siempre lo estuve al lado de todos aquellos que necesitaban, y principalmente al lado del pueblo para que crezca y para que cada día sea mejor Capitán Sarmiento. Así que gracias, gracias de nuevo a todos ustedes y felicitas. Gracias.